...al mismo Paredes, a nuestro Julio César Paredes, hay que empezar a rendirles homenaje porque se merecen, señores autoridades, tanto el alcalde, bueno, todas las autoridades de cultura, hay que rendirles homenaje. A Zulmayuga ya debían ponerle una calle, una calle debería llevar el nombre de Zulmayuga. Como mínimo. En Oruro ya un monumento, de los tantos monumentos que, por ejemplo, en Oruro es plano, pueden hacer mil monumentos, un monumento debería estar dedicado a Zulmayuga. A una plaza. No hay que esperar que muera. O una plaza. Claro, pero no hay que esperar que muera. Facha Flores murió y recién le hicieron el monumento. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces yo creo que hay que empezar a vernos a nosotros mismos, a querernos a nosotros mismos, a admirarnos a nosotros mismos. Y además reconocer en vivo. Exactamente. Ese será. Exactamente. Señoras y señores, hay un tema que es realmente buenísimo. En la voz de Zulmayuga y Armindo Alba y con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por nuestro querido amigo Vázquez, se llama Viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Es impresionante. Van a ver. Quisiera que este espectáculo llegue a la ciudad de La Paz, por Dios. En serio, me encantaría. Zulmayuga, Armindo Alba, Orquesta Sinfónica Juvenil de la Ciudad de Santa Cruz, Casa de la Cultura, Otero Reis de la Ciudad de Santa Cruz. Disfrútenlo. Realmente impresionante. Acá en Los Principales, con el informe de nuestro corresponsal Jorge Cortés, de la Ciudad de Santa Cruz, corresponsal de Los Principales de Bolivia. Las estrellas hablan del amor, noches de pasión, cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando me vaya, haya morcido, he de partir llorando. Viva Santa Cruz. Viva, viva Santa Cruz. Viva Santa Cruz. Bueno, nos despedimos con el himno de Santa Cruz, esa canción tan bella de un agudeño y paisano, Gilberto Rojas. Pero no vamos a cantar solas. Les vamos a pedir que enciendan las luces, por favor, y queremos cantar con ustedes. Todos cantar así. Ahora sí, lo paralemos. ¿Quieres que te diga? ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Gracias, gracias Irma, un momentito por favor, gracias Irma, gracias Alvinca, gracias a todos ustedes por esta reacción, por esta respuesta a nuestra convocatoria y por supuesto, gracias a todos estos jóvenes. Por favor, un aplauso para la producción, un aplauso para los metales, un aplauso para las maderas, los contrabajos que están ahí escondidos, los violoncheros, por favor, las violas, los segundos violines, los primeros violines, esta es la orquesta sincónica de San Pedro de la Sierra, la orquesta de ustedes. Un aplauso para el director. Muchas gracias, comuniquen a sus familiares, a sus amigos, que esta es una gran fiesta y que no se la pueden perder, y si ustedes tienen la voluntad de volver mañana, los esperamos. Muchas gracias a todos, gracias a todos ustedes, buenas noches. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón, tienes la virtud y el perfume de la adoración, en tu cielo azul, las estrellas hablan del amor. El Dorado esta noche, por supuesto se vuelve la disco Retro del Alto, jueves, clásicos, Club DJ La Paz y el grupo Versus. ¡Embra!